Mire, vamos a esta sección que es muy parecida a la que tienen la mayoría de los medios de comunicación corporativos en sus noticiarios matutinos. Esto es algo de cajón. Ellos todas las mañanas ponen las principales portadas de los periódicos de circulación nacional, las primeras planas, y las leen de la forma más plástica y ridícula que existe. Como si se tratara de niños declamando una poesía en la primaria, así vemos a esos conductores y conductoras muy bien vestiditos, desafortunadamente en muchos casos cosificando a la mujer en este tipo de noticiarios, pues las ponen a veces con un gran escote o con vestidos muy entallados a las conductoras que tienen para hacer este tipo de circunstancias, y lo hacen sin contexto alguno, leen el encabezado, leen luego el balazo, y pues en esas se quedan al hablar de lo que plantean en los medios de comunicación corporativos, todos sin abordar, sin entrarle más al contexto, y por supuesto la tendencia que tienen todos los medios de comunicación. Ahí sí quiero decirlo con mucha honestidad, y por mucho que les moleste, todos excepto sin censura. Porque aquí en Sin Censura, de verdad, no tenemos una línea, no tenemos una tendencia a decir, ay, claro que sí, Toño, pues si son bien de izquierda, son progresistas, y aparte de todo son paleros del presidente López Obrador, pues no, ni una ni otra. Aquí en Sin Censura tenemos todo el derecho, lo hacemos, ejercer nuestro periodismo, incluso militante, porque se vale tener ideologías e ideales en el periodismo, se vale tener comentarios. Pero si tuviéramos algún compañero de la ultraderecha que hiciera comentarios, pues, difíciles, no se le censuraría a quien Sin Censura, no le diríamos, oye, no, la línea no es esa, ¿eh? Aquí no puedes decir esas cosas. No, al contrario. Se ha invitado a personajes de la derecha a que participen aquí en Sin Censura, a veces lo hacen, no les gusta tanto y se van, ¿no? Pero, pues, bueno, esa es la realidad. Lo quiero decir, bien, aunque les moleste, les duela a nuestros adversarios, esta es nuestra realidad. Si somos muy, a veces, ideológicos, si tenemos, a veces, mucha, pues, vamos, mucho editorial, pues es porque viene desde adentro de nosotros, porque así lo buscamos nosotros, no porque nos estén pagando como les pagan a los, pues, a los chayoteros, en los medios de comunicación corporativos. Aquí no nos paga nadie. Aquí obtenemos, pues, la forma de sacar adelante este espacio con las vistas de YouTube y con nuestros patrocinadores locales, también con lo que aporta el público de Sin Censura. Pero ahí están nuestros datos ante la autoridad fiscal. Si alguien quiere acusarnos de lo contrario, pues, que lo demuestre. Nosotros una y otra vez nos hemos opuesto a la publicidad oficial. Nos parece sumamente antiética, inmoral. Nos parece inmoral que un medio de comunicación o un periodista reciba la nada del gobierno. Por mucho que sea un uso, una costumbre, y que nada más sea poner sus comerciales en, vamos, en sus espacios, no está bien. No puede, no debe el gobierno darle la nada a los periodistas o los medios de comunicación. Eso les permite tener el sartén por el mango. Nosotros decimos que no. De todos modos, ¿cómo nos atacan? ¿Cómo dicen? Ay, ustedes son los paleros de López y no sé qué, ¿no? Pues no, no. Y si lo quieren decir así, pues, que lo demuestren. Ahí están nuestros datos ante la autoridad fiscal de los Estados Unidos, donde estamos constituidos como empresa y como medio de comunicación. Así que, bueno, diciendo esto, quiero advertirle que hoy la tendencia incluso se pasa de la raya. Usted sabe perfectamente que desde hace ya muchos años hay una guerra sucia contra el actual presidente de México, contra Andrés Manuel López Obrador. Una guerra sucia que ha arreciado a medida de que precisamente esos medios de comunicación corporativos ya no obtienen esas prebendas, ya no son, pues, beneficiarios de la publicidad oficial, y sobre todo, bueno, han perdido mucho espacio, han perdido mucha fuerza en cuanto a sus determinaciones, ya que ellos durante mucho tiempo eran los que ponían o quitaban políticos, eran los que determinaban, los que le destruían la vida a las personas, con la idea que tenía el dueño o la dueña de determinado medio de comunicación, o los dueños o el consejo editorial, porque no había quien les pudiera responder hasta que llegó el internet y llegaron las redes sociales y los mandamos mucho a la chingada. Y entonces, bueno, pues por eso es que están arreciando esta guerra sucia, en esta guerra de narrativas, pero creo que algunos se han pasado ya de la absoluta, se han pasado de la raya. Miren, hemos denunciado aquí en Sin Censura cómo es que desde esos medios de comunicación corporativos y desde la politiquería se basan mucho del dolor ajeno, de las tragedias para sacar raja política. Han utilizado esto de los niños con cáncer, cuando pues ellos son los que han provocado la escasez de medicamentos y son, de hecho, plataformas creadas única y exclusivamente para el golpeteo como latinos, que detrás de ellos, y se ha demostrado con una serie de investigaciones, pues están los empresarios que movían los medicamentos en México a sobreprecio, medicamentos de baja calidad, ni siquiera eran farmacéuticas, eran distribuidoras de medicamentos. Durante toda la pandemia utilizaron cifras sobre fallecidos, cuando, bueno, pues en efecto se consiguió vacunar a la población y México fue uno de los países menos afectados por este tipo de circunstancias. Y una serie de circunstancias también que utilizan para lucrar específicamente la inseguridad y la violencia que venimos arrastrando desde que el expurio expresidente de estos que están muy enojados, el que quisieran que regresara, abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con tal de justificar el fraude en el que participó, un fraude que también ya se ha demostrado hasta con testimonios de sus participantes. Y, bueno, en todo esto creo que ha llegado el límite. Si usted revisa las principales portadas en los medios de comunicación corporativos, a lo mejor y sí le van a apostar a lo que advertía ayer López Obrador, a la violencia absoluta ahora que no les ha funcionado inflar a Xochitl Galvez. Sí, verá eso, pero solamente dos medios de comunicación, dos periódicos, no sé las televisoras porque no las hemos visto hoy, pero ni las radiodifusoras, pero solo dos periódicos, los mismos de siempre, se atrevieron hoy a utilizar una horrenda tragedia ocurrida en Quintana Roo para sacar raja política. Y aquí la vamos a comentar y vamos a exigir justicia por lo que ocurrió. Bueno, más adelante le daremos más detalles, pero una niñita de seis años que se fue a atender a un IMSS por un caso de dengue, quedó atrapada en un elevador mientras la trasladaban en una camilla y murió asfixiada. Murió atrapada en este elevador mientras el papá lloraba y le pedía a la gente que intentaba rescatarla que pues trataran de sacar a su niña, que no permitieran que se rompiera su niña, así decía el señor. Yo les recomiendo que no vea ese video, que no lo escuche, porque además de todo, además de todo, tienen algunos el negro corazón de andar difundiendo ese video horroroso que aquí en Sin Censura, por supuesto, que no le compartiremos. Y pues obviamente se habla de una negligencia en este caso, una negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual asegura que había estado buscando la reparación de ese elevador y que incluso llevaron a los técnicos, pero que los técnicos, eso es lo que dicen ellos, habían permitido que continuara la operación de ese elevador y ahora el que está detenido es el camillero. Miren lo que son las chingaderas de la vida, ¿no? El camillero que pues ni la debía ni la temía, que subió a la niña que la buscaba llevar para que la atendieran, es el que está detenido, no los técnicos que permitieron la operación de ese elevador en mal estado o algún directivo, siempre se van contra una persona que ni la debe ni la teme, que es de alguna especie de bajo nivel laboral, ¿no? Se busca siempre un pinche chivo expiatorio cuando ellos son los malditos responsables y esto por supuesto que lo vamos a denunciar aquí en Ciencensura, pero de una forma en la que no se malentienda políticamente, sin politizar este tipo de circunstancias, sin decir, ah, otra de López, miren lo que está haciendo el gobierno apocalíptico de López Obrador, no, pues no, 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 aquí verdaderamente echarle la culpa a la política de una circunstancia tan horrenda, es no solo de carroñeros ya, de una persona, de un, de personas con el alma muerta, con el alma muerta, le insisto, con todo y que han sido sumamente asquerosos en su tratamiento de las notas, la mayoría de los medios de comunicación no lo llevan hoy a su primera plana, llevan otras cosas de violencia, otros ataques y lo que usted quiera, los que si lo llevan como de costumbre son Reforma y el Universal, voy a pedirle a don David que nos vayamos primero con el Universal y luego con Reforma y vamos analizando el resto de los medios de comunicación corporativos, ya don David ha tapado con un, que hay muy bien las, las imágenes ensangrentadas que tienen en estos diarios, las imágenes de violencia, pero fíjese, vamos ahí al Universal, en el Universal pues traen obviamente las cuestiones de lo de Chilpancingo, la liberación de los funcionarios públicos, su nota principal es otra de sus pseudo-investigaciones que nada tienen que ver con lo noticioso, yo insisto, ¿no?, dudo mucho que ayer por la noche Luis Carlos Rodríguez y Víctor Gamboa hayan llegado a la redacción del Universal que está en la Avenida Reforma y a la esquina de la información, así le llaman ellos, para decir ¡paren la prensa! ¡advierten riesgo de un doble congreso en 2024 ante vacío legal! No, no, pues obviamente no, eso es ridículo, es ridículo, no tiene ningún, no es noticioso, va en contra de lo que es una primera plana, pero lo ponen, es una de estas investigaciones que mire, tratándose de otro medio incluso con una tendencia conservadora, pues le daremos el beneficio de la duda, pero es el Universal. Es el Universal que ya se ha aventado varias y que ha sido exhibido una y otra vez en esa sección que a muchos no les gusta, que se llama ¿Quién es quién de las mentiras de la semana? Y ahí está, ahí está la nota de la niña, niña muere prensada en el elevador del IMSS, dejando muy claro que se trata de un elevador del IMSS, con una situación que es claramente para el golpeteo político. De verdad, es no tener corazones, tener el alma muerta, lo mismo reforma. Miren nada más. Miren, esto es tan asqueroso que ni siquiera periódicos que se dedican al sensacionalismo, a las páginas ensangrentadas como son la prensa, ni siquiera la prensa lo llevó. No, es que yo estoy anonadado, yo pensé, bueno, vamos a ver ahí la foto en la prensa, pero no, 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 no lo llevan ni en sus, vamos, en sus notas de primera plana, ¿no? De hecho, ahí en la prensa, miren, vamos a ir rápidamente, ponga la prensa, si usted no lo sabe, vamos al periódico La Prensa donde había sido tan amable antes de que, analicemos Reforma. Si usted no lo sabe, el periódico La Prensa, que por cierto, también está ahí entre Reforma y la calle de Basilio Vazdillo, se dedica a siempre, pues, ensangrentar sus páginas, es un periódico sensacionalista, es un, ese sí es un pasquimpa que vea, es un periódico que si usted va por la calle en un puesto de revistas va a ver descabezados, mutilados y también desnudos, ¿no? pero hoy, a pesar de los pesares, no, 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 no ensangrentan sus páginas como si lo hace Reforma, no, no llevan esta nota tan espantosa y la comparación es terrible, mientras no lo lleva la prensa, Reforma, sí, miren, miren lo que son las cosas, ahí, hasta ponen el elevador en la esquina superior izquierda, ahí está, ingresó por dengue y muere prensada en el elevador del IMSS, insisto, ¿no? aquí es muy importante para ellos que se plantee que es del IMSS con tal del golpeteo, con tal de utilizar esta tragedia que está destruyendo una familia en estos momentos, no puedo ni imaginar por lo que está pasando esa familia, yo soy papá de una niña también, no puedo ni imaginar lo que está pasando en estos momentos esa familia y estos hijos de la chingada, malditos, están utilizando el dolor de esa familia para lucrar políticamente y golpear a un gobierno, así de grueso, así de mal están los medios de comunicación en estos momentos, así de mal están Reforma y en Universal porque a pesar de que insisto, en el resto de los periódicos también llevan a profundidad la violencia ocurrida en Chilpancingo, lo que ocurrió también ahí en Jalisco, no se atreven a poner en su primera plana esta tragedia familiar, esta circunstancia horrenda que sí, tiene que ser denunciada efectivamente, pero que no debería ser utilizada para sacar raja política. Vamos rápido, viendo de una a una, mira, hasta la jornada trae lo de lo de lo de Jalisco, ¿no? Con fotos y todo y también trae lo de Guerrero, ¿no? Su primera plana, Excelsior, ¿no? Trae lo de Chilpancingo, Milenio, también trae lo de la violencia, pero miren, y Milenio que también incurre una y otra vez en este tipo de pifias, se atrevió a poner en su primera plana lo de la tragedia en Quintana Roo. Obviamente el financiero, bueno, pues son cuestiones políticos, perdón, financiero-económicas, ¿no? Que a veces también se utilizan para el golpeteo, pues ahí está el señor Arroyo que es el dueño de ese periódico y que odia a López Obrador, pero su adversario, ¿no? Entonces, bueno, indaga en Liga de Manifestantes con Narco, dicen, ¿no? Después de asegurar que repunta consumo y empuja al comercio, el economista, a ver si, ¿no? Absolutamente en cuestiones financieras, financieras-económicas, ¿no? El heraldo trae todavía lo de los mexicanos muertos en Nepal, que se trata de una familia procedente de Nuevo León que le gustaba mucho viajar, ¿no? Es lo que dicen, es algo que le diríamos desde ayer, traen lo de Chilpancingo, ¿no? La razón, más políticos, Samuel y Morena dan paso para moderar anuncios de corcholata, Xochitl denuncia violencia política de género al presidente, ¿no? Están lo de Jalisco, explotando, le digo, ¿no? Lo de las cuestiones de violencia, pero no se atreven a meter lo de la niña, la crónica, plesiosaurio o subasta, ¿no? Lo de Chilpancingo, los 13 funcionarios secuestrados liberados, y pues notas ahí en lo general el Sol de México que también se ha distinguido, si se le puede llamar así por sus golpeteos a López Obrador, pues traen ahí un golpeteo contra las corcholatas, situaciones de la policía en la Ciudad de México, el Granizo, el Frente Amplio, no se atreven a meter esta circunstancia asquerosa, le digo, la prensa, otro tipo de notas, reporte índigo, también notas muy políticas, pero son esos dos medios los asquerosos que hoy lucran con las lágrimas de una familia, una familia que sufre hoy una situación horrible y que, por supuesto, merece justicia, merece que los verdaderos responsables paguen las consecuencias, no el, en mi opinión, no el camillero, pues el camillero ¿qué? Pues el camillero estaba trasladando a la niña y la empresa del elevador y los mismos directivos del IMSS ahí en Quintana Roo, ellos no van a enfrentar las consecuencias, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a platicar, mientras tanto que quede claro que esos periódicos están haciendo del periodismo mexicano lo peor de lo peor, que esos periódicos son los principales periódicos de México, los supuestamente más buscados, son la peor mierda que pudimos haber tenido en cuestión de medios de comunicación en la historia de México, en la historia de México, la peor mierda que existe, con mucho respeto para los que trabajan ahí, los colegas que trabajen ahí, pues allá ellos, ya ellos son parte de esta mierda, ya honestamente lo digo con respeto para ellos, pero pues esa es la realidad. Y bueno, un saludo.